Shalom. Mesmur Dawid. Salmos de David. Número 72. Verso 9. King James Version Bible. La versión de Rey Jaime en inglés. Dice, ellos quienes habitan en el desierto, wilderness, se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo. Ahora veamos lo que dice el Metzav Edus, el libro de los siete sellos. Befitum. Delante de su cara o frente a su cara, en su cara. Delante de él. Etiopía. Y Sigtalu. Se postrará Etiopía. Delante de él se postrarán los etíopes. T'elatochum. Y los enemigos. Afer. El polvo. Y es Salu. Y el Salu. El polvo. Afer. Lamerán. Befitum. Etiopía. Y es Sigtalu. T'elatochum. Afer. Y el Salu. Ahora vemos cómo, veremos cómo corresponde con el español. Salmos 72. Versión Reina Valera 1909. Delante de él se postrarán los etíopes. Y sus enemigos lamerán la tierra. Santa Biblia. Versión Reina Valera. Y regresamos al Metzav Edus. Befitum. Etiopía. Y es Sigtalu. T'elatochum. Afer. Y el Salu.